La gente de Scrooge y Guarapacó, ¿dónde están? ¿Cómo vayos acá? ¿Oye? ¿Tú vienes desde el pelo? A tres lucas. ¿Quién va pendiente? ¡Alcá, hermano, que pueblo! ¡Vete para atrás, lo sucio! ¿Qué te pasa, si no me entiendes? ¡Achú! 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 ¡Rockey, un CPU! ¡Cuidado! ¡Pase, pase el mecatea de amarrachichón! ¿Cómo hacemos si ahorita nació feo? Patrocinamos con Poppey. ¡Achú! Bueno, vamos con las últimas, bueno, las últimas, las penúltimas del EP. ¿Cómo que se llama, papá? ¡Dame tu calor! ¡Rápido! No, como así, como así. ¡Dame tu calor! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!